estaba luchando con un monstruo, nosotros estamos luchando con un monstruo, hay intenciones en el mundo, por lo que hemos visto, no tenemos ningún servicio secreto que nos lo informe, pero hay un proyecto de desbaratar la nacionalidad dominicana, hay un proyecto de unir a Haití con República Dominicana, y en cada foro internacional que va nuestra representación sale a relucir ese interés, ¿por qué? Eso no es político, eso no es humano, eso es diabólico, porque somos el único país que le da en la cara al diablo. Cada vez que la bandera dominicana flota, el diablo tiene que decir, me están reprendiendo, me están avergonzando, Dios, patria y libertad, república dominicana. van a destruir nuestra nacionalidad, pero tendrán que destruir primero a la iglesia de Jesucristo, y tengo la impresión de que no se va a poder. Tengo la impresión de que no se puede. Aquí hay un pueblo que honra a Dios, aquí hay un pueblo que habla con Dios, este es un país cristiano. El vudú no va a poder con nosotros, Candelo no va a poder con nosotros, Belía Belcán no va a poder con nosotros, estamos cubiertos por la sangre del Cordero.